Hola amigos, estamos aquí en otro video más mexicano. Recuerden que todo este mes vamos a tener varios videos de cómo podemos decorar nuestras fiestas o cualquier tipo de evento social. Ok, amigos, hoy les quiero enseñar a hacer un reglete con lunas de 9 pulgadas. Solo vamos a ocupar 6 lunas de 9 pulgadas, pegamento tipo doble cara o pueden ocupar cinta bifaz, que viene siendo casi lo mismo, cinta tape o glue dots. Ok, aquí lo más importante para poder trabajar con estos lunas es esconderles su boquilla. Ok, siempre cuidar que la etiqueta no quede en la parte de arriba de su boquilla, que quede en la parte de atrás cuando viene a empezar a armar. Ya tenemos enrollada y le ponemos cinta. Ah, pero les recuerdo que este tipo de globos tenemos que sellar con este aparato. Esta es una selladora a base de calor y es de tiempo. Si nosotros no sellamos estos globos se nos van a desinflar muy rápido, un día máximo y si nosotros los sellamos muy bien nos van a durar más de un año. Pero es muy importante sellarlos. Acuérdate que estos globos no se infanculan, se hacen solo con aire, porque no se elevan. Continuamos, vamos a empezar a armar nuestros globos ya las colitas ya están escondidas y este va a ser el procedimiento. Vamos a ocupar seis lunas de 9 pulgadas. En este caso yo voy a ocupar blue dots. Estos son muy prácticos, no muy baratos, pero son muy prácticos. El primero que vamos a colocar va a ser uno en la punta de la luna verde. Y aquí se queda el pegamento. Proseguimos a ponerle la puntita de la luna plata y ya quedan pegadas. Otras, ocupamos otro blue dots y pegamos nuestra luna roja. Ok, vamos a utilizar otros tres blue dots. Ok, los siguientes blue dots los vamos a poner en la parte de aquí. ¿Para qué? Para que podamos pegar lunita con lunita. Ahora, le ponemos otro blue dots y procedemos a pegarla. Esta es nuestra primera pieza. ¿Ya vieron? ¿Qué fácil es? Ahora, nosotros por tiempo ya tenemos preparada la otra pieza. Ya, por último, vamos a unir las dos piezas. Y queda su reglete. Esta es una de las formas más convencionales, pero también podemos hacer esto. Aquí simula que está dando vueltas. Ok, bueno, vamos a proceder a pegarla. Ok, amigos, así queda ya pegada. Lo que les platicaba hace rato es que si quieren que se quede cerrada, lo que van a hacer nada más es recorrerla e introducir otra luna. ¿Bien? Para darle algo más vistoso, le ponemos un globo de 4.5 redondo. Y procedemos a pegarla de la misma forma que los demás. Con blue dots. Es muy fácil y muy rápido, aparte. Aquí no tenemos problemas de que si ya se secó, que si ya se pegó. Aquí no, esto es instantáneo. Bien, qué rápido. Ok, amigos, aquí les quiero mostrar la diferencia de tamaños que hay entre 9 pulgadas y 36 pulgadas. La única diferencia que tiene este, aparte de ser más grande, es que lo podemos sembrar con gas enlí. Y este, solamente con pura y... Globo de 18 pulgadas, globo de 36, globo de 9, globo de 4.5. Este lo podemos usar también para pegar en la pared. Y este como para las mesas de nodo en el fondo o pegarlas en el techo. Se ven impresionantes, son muy grandes. Pues eso sería todo, amigos. Espero que les haya gustado este video. Los esperamos muy pronto en nuestras tiendas. Visiten nuestra página de Facebook. Y pues, gracias. De su amigo Carlos Sánchez. Gracias. 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 Gracias.